Ellos han esperado miles de años para volver. En el origen de los tiempos, la tierra les pertenecía. Ahora están entre nosotros. Por cada uno de ellos, uno de nosotros, desaparecerá. Nuestra existencia será su destino. Su destino será nuestro final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!